¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes, excelente viernes para todos allí del otro lado, una jornada bastante agradable a estas horas de la mañana, de la tarde ya perdón, en la atención, viniendo el noticiero, uno se queda con esa costumbre, así es que tenemos muchas informaciones para compartir. ¿Qué tal Fernando? Hola Kiara, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Rolando? Kiara, el saludo también para todos los televidentes, viernes, por fin viernes, pero en este caso dando paso a un fin de semana un poquito más largo para mucha gente que está aprovechando de este día feriado por los festejos patrios, un saludo ya también a todas las mamis que nos están viendo, se están preparando para el festejo correspondiente de mañana. Kiara, ¿qué tal? Hola Fernanda, hola Rolando, un saludo también a toda la teleaudiencia, un gusto compartir con todos ustedes una tarde más, vamos a hablar también del plan internacional y por supuesto Julio Caballero con los deportes, ¿cómo va a estar el clima para el resto de la tarde y también para los próximos días? Especialmente mañana que es día de la madre y me imagino que cada uno con su núcleo va a querer festejar ahí en casa, ¿verdad? Así que vamos a repasar los datos del tiempo, así está la ciudad capital a estas horas de la tarde, cielo parcialmente inublado, temperatura 23 grados con 8, una tarde bastante agradable realmente la que tenemos el día de hoy, misma sensación térmica, uno me da 64% y el viento este sureste que va suplando a 11 kilómetros por hora. El resto de la jornada según meteorología nos indica que la máxima de hoy es de 24 grados, por la noche una temperatura que iría de 21 grados a 18, noche agradable también y por la madrugada una madrugada un poco más fresquita con una temperatura que iría de 18 grados a 15. Pronóstico extendido, ¿cómo van a estar los próximos días? Para mañana sábado vamos a tener un sábado fresco a cálido, mínima de 15 grados, una máxima de 24, el domingo también mínima de 15, máxima de 25. Para el día lunes arrancamos una nueva semana también con un clima bastante fresco, a cálido ya un poco más tarde, 14 en la mínima, 24 en la máxima y el día martes una mínima de 12 grados y la máxima de 23. Bueno, ya arrancamos esta tarde de feriado, todos los días estamos hablando de lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en Palestina, en Israel también. Y hoy vamos a hablar con Santiago Campos, él es compatriota nuestro que está viviendo en Getusalén y queríamos hablar con él, cómo está el día a día, cuál es la situación, cómo se encuentra él también. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos los presentes y los televidentes, muy bien, gracias a él. Qué suerte, eso es lo más importante. Santiago, ¿hace cuánto tiempo, vos estás viviendo en dónde, en Tel Aviv, en Jerusalén, en qué parte de Israel estás viviendo? Yo estoy en Jerusalén. ¿Hace cuánto tiempo que estabas por Jerusalén? Siete meses. ¿Y qué tal, Santiago, podías contarnos cómo fueron estos días para ustedes allí, fueron días normales? Me imagino que no tanto, ¿verdad? Por lo que estamos viendo por lo menos nosotros acá del otro lado del mundo. A ver, depende de dónde estés. Yo la verdad que estoy en Jerusalén y desde que hubo todo el ataque estoy viviendo normal, toda la gente de Jerusalén también. Están viviendo súper normal, se van a los restaurantes, salen, sí hay menos gente por el temor que tienen. Y a ver, depende, como te dije, depende de dónde estás. En la frontera sí hay otra cosa. En Tel Aviv hay menos gente, pero no lleva nada al final porque Israel está supremamente preparado. Tienen una tecnología muy buena que cuando se lanzan los misiles para Israel automáticamente se desactivan y no caen. Y la verdad que yo acá en Jerusalén normal, sin temor, sin nada. ¿En esa zona, Santiago, no llegaron a escuchar absolutamente nada, ningún estallido en las inmediaciones? La verdad que sí. Cuando empezaron a tirar desde la frontera, yo estaba fuera de casa, sí llegué a escuchar, se escuchaba desde la frontera nada más. Pero en Jerusalén, ya había escuchado nada. Y en este, cuando empieza a haber una amenaza hacia alguna ciudad, generalmente suenan las alarmas. Suenan las alarmas en Tel Aviv, en varias otras ciudades. Desde, y Jerusalén no debe ser la excepción también, desde que vos estás allí dentro de estos siete meses, ¿en ningún momento pasaste por esa situación de escuchar la alarma que piden que todos se resguarden? Primera vez que lo he escuchado. Como hace cuatro días más o menos. Fue la primera vez y yo no sabía el por qué y después pregunté y ahí me han dicho. Y en Jerusalén solo una vez ha sonado la alarma, el primer día, en Tel Aviv, sí, porque era como Año Nuevo, Navidad del cielo ahí, ahí como están mostrando ahora. Ahora, ¿cómo se preparan, Santiago? Te llegaron a explicar ahí cuando vos preguntaste qué fue ese ruido, etcétera, etcétera. Al momento de sonar la alarma, a continuación, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Te explicaron eso? Nada. Entra bajo techo y luego paro el alarma y ya está. Solo está ahí. Aparte estoy en una zona muy segura y todo normal. Después, como te dije, en la frontera sí tengo un amigo que juega cerca de ahí y ahí le tuvieron que dormir una noche en el búnker. ¿Y ahí en donde vos estás, tienen preparados búnkers también así? ¿O no? Sí, obviamente que sí. En cada ciudad va a entender. Y da un poco de miedo salir, Santiago, por más que nos estabas comentando que es Jerusalén. Y de hecho, de lo que estamos leyendo y acompañando, vemos que Jerusalén por lo menos está fuera de ese campo de batalla ahora. ¿Pueden salir? ¿Vos salís normalmente? ¿Te vas a practicar? ¿O por ahora eso está parado? La verdad es que no tengo temor. Como he dicho, Jerusalén es una ciudad que todos aman y en Jerusalén nunca harán nada a nadie. Nunca harán nada a nadie. Yo salgo sin problema, sin ningún temor. Pero irse hacia Tel Aviv y eso, eso ya es un poco más complicado. Puede irte, de verdad, pero uno no quiere arriesgar, no sabe qué puede pasar, entonces mejor, mejor te quedas. Pero hay gente que está en la playa, que está haciendo compras sin ningún problema. Como que está haciendo su vida normal, entonces, en medio de todo. Sí, es así. Para mí ya también ya están acostumbrados, seguro. Claro. Como dije, solo los misiles peligran, pero los misiles que no caen, entonces no hay nada al final, solo en la frontera. Y aparte de esa gente que hace, digamos, quilombo, no estoy ni en contra de los árabes, tampoco de los judíos, pero son gente árabe que tipo se organizan y que vienen aquí y se organizan y vamos a hacer quilombo ahí y nada más eso. Tampoco manifestaciones. Veíamos, no sé si hacia la zona donde vos estás, pero en otros puntos al menos también veíamos esas manifestaciones diarias en las calles. Eso tampoco se está dando ahora en Jerusalén. Yo, a ver, yo vivo aquí, mi vecino es el presidente y cada sábado hay manifestación, no sé por qué. Cada sábado, ni un sábado no para. No pasa nada sábado ahí, no sé por qué. Ahora, me imagino que tu familia al comienzo, porque todo el mundo estábamos viendo desde acá y generaba ese temor. Ese temor, me imagino que tu familia también está todo el tiempo en contacto con ellos. Sí, la verdad que sí. Mi hermana y mi familia me enviaron cosas que veían la noticia y les decía, no, porque yo estaba durmiendo y no pasa nada, nada normal, le dije. Y Santiago, aprovechando que estamos hablando contigo, ustedes sabemos que Israel ya prácticamente poquísimos casos de COVID. ¿Ustedes ya se vacunaron? ¿Vos te vacunaste o todavía no te vacunaste? Sí, ya estoy vacunado, por suerte. ¿Y en la calle ya andan sin tapabocas? Es opcional. Es opcional. ¿Y tenés contactos con otros paraguayos que estén ahí en Jerusalén o en otras ciudades cercanas que te comentan la experiencia que están teniendo en torno a lo que va pasando, Santiago? La verdad es que paraguayos no, sí. Estuve hablando con dos chicas que juegan fútbol aquí y les he preguntado cómo están, porque ellas están en otra ciudad. ¿Y qué te comentaron, qué pudieron decirte? No, que están, que tienen, ellas sí tienen miedo, porque ahí la verdad que no sé cómo es. Bueno, Santiago, sabemos que allá, ¿a qué hora? Son las 10 de la noche, pasadas las 10 de la noche ya. Las 10 son las 10. Ya es un poco tarde ya, entonces queremos agradecerte por este contacto y desearte mucho éxito también. Allí del otro lado sabemos que estás bien, pero siempre está esa preocupación, porque es una zona que constantemente se dan conflictos. Así es que gracias por compartir esta tarde con nosotros. Dale, dale, muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Santiago Campos, entonces Jerusalén, por cierto, es una zona que está, no está actualmente en el foco del conflicto del grupo Hamas, pero ya en muchas ocasiones llegaron a hablar, de hecho en este último conflicto también hablaron de la posibilidad de atacar Jerusalén. Hoy los conflictos se extienden a otros puntos, el objetivo principal sigue siendo Tel Aviv. Sí, y Gaza, en zona de Gaza también que se estuvieron dando algunos ataques y contraataques por parte de ambos grupos. Lo cierto y lo concreto, por lo menos también para generar esa tranquilidad de repente de gente que tiene a familiares en el Medio Oriente, específicamente en Jerusalén, la situación es un poco más tranquila, si bien es cierto, se van dando algunas manifestaciones casi de manera constante, por lo que nos comentaba este paraguayo, que vive de cerca, que vive ahí en la zona de Jerusalén, todo lo que está ocurriendo. Bueno, seguimos compartiendo con ustedes en esta agradable tarde de feriado, día viernes, muchos están aprovechando para quedarse en su casa, para pasar en familia, hacer la previa, el Día de la Madre también, por supuesto, y queremos hablar de buenas noticias. Exactamente, muchas celebraciones que tenemos el día de hoy y esta es una de ellas. Por eso ya establecemos este siguiente contacto con Vanessa Souto de La Media, La Media que está cumpliendo 11 años aquí en el Paraguay. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Súper bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, Rolando, Fernanda? ¿Cómo les va? Pero muy bien, felices, felicidades también a ustedes, felices de poder contar esta historia y celebrar un poquito también con ustedes. Queremos saber, y para que la gente también conozca, Vanessa, ¿cómo nace La Media aquí en Paraguay? ¿Qué hacen aquí en nuestro país ustedes? A ver, La Media nació, o nacimos, el 19 de abril del 2010, hace justo, como decías, 11 años. Somos parte del Holding Texo y representamos a Initiative, una de las agencias de medios que está dentro del top 5 de agencias a nivel mundial. Y vinimos inicialmente para trabajar con todas las marcas de Unilever. Desde entonces seguimos hoy, 11 años después, con todas las marcas de Unilever y con otros clientes más, como puede ser Distribuidora Gloria, Español Art, personal, con otras marcas que también trabajamos. Así es, 11 años desde que empezamos en este mundo de los medios y acompañar a Unilever para que dejen siempre una marca en la mente de las personas. Y esto de representar a agencias regionales, Vanessa, ¿cómo repercuta, cómo se aprovecha eso localmente? Bueno, Initiative, que es nuestra representada, nos proporciona herramientas de gestión que nos permiten medir todo lo que sucede en el mercado y también tener estrategias globales y conocimientos de todo lo que es el proceso, incluso los trabajos regionales que hacemos y con ellos podemos compartir tanto capacitaciones como experiencias de trabajo y por sobre todo casos de éxito que trabajamos, digamos, en conjunto y buscamos siempre dar de esta forma el mayor impacto en todos los puntos posibles para nuestros consumidores. Claro, porque siempre se van tomando algunos parámetros a modo internacional o por lo menos regionalmente de lo que va ocurriendo para saber también qué aplicar aquí en nuestro país, me imagino. Ahora, Vanessa, ¿cómo se diferencia la metodología que realizan aquí en nuestro país al momento de todo este trabajo que van realizando como agencia? Para nosotros una de las cosas más importantes es el tema de la cultura colaborativa. Para nosotros es indispensable generar mesas de trabajo donde estemos todos, tanto las áreas creativas como el medio, la marca, todo el proceso para generar una estrategia completa que ronde todas las partes importantes para que se logre cumplir con el propósito de marca y que hagamos estrategias súper diferenciadas y que nos permitan dar el mayor foco posible en, sobre todo, el propósito de cada una de las marcas y lograr siempre ese impacto, contactar a todos nuestros consumidores en los distintos puntos y es, por sobre todo, ese generar mesas de trabajo donde en el centro ponemos a la marca y entre todos buscamos la mejor estrategia. Vanessa, sin lugar a dudas vivimos un momento bastante diferente desde el año pasado, este año otra vez, el momento que nos toca vivir y eso también conlleva algunos cambios, ¿no? ¿Cómo ustedes enfocan eso desde la media? Nosotros con todo lo que han sido los cambios y este proceso de digitalización hemos ido generando nuestro mayor músculo no solo en lo que está relacionado con medios sino que también empezamos a trabajar con las áreas de pillar, con las áreas de creatividad, con producción, con audiovisual, con la idea de tener desde la agencia la posibilidad del impacto 360 grados. Eso quiere decir que cualquier marca puede venir a la media y conseguir todo en nosotros. Si necesita hacer algún spot, si necesita hacer algún comercial para televisión, si necesita trabajar desde producciones más básicas para poder hacer posteos, posteos específicos en las redes, la idea es que generamos el músculo completo, es decir, podemos tener todos los trabajos que se requieran desde la agencia. No es que solo hacemos medios, sino que hoy por hoy abarcamos todo el espectro necesario para poder impactar a los consumidores. Claro, porque qué más empresa, quién más, quién menos, quiere que tenga un mayor alcance y hoy en día eso solo es posible, ¿verdad?, generando impactos a todo el público, sea el público que consume información solo a través de su teléfono, la gente que solo lo hace a través de la televisión, etc. Ahora, pasaron 11 años, Vanessa, es muchísimo, muchísimo trabajo de por medio, imaginamos también. ¿Qué se esperan? ¿Qué tienen como desafío próximo ahora desde la media? Ya, nosotros, nuestro mayor desafío es seguir diferenciándonos, seguir trabajando en esa estrategia colaborativa donde podamos tener toda la parte creativa, todo lo que es la producción y buscar siempre esas ideas y estrategias súper diferenciadas, buscando también capacitaciones en los colaboradores, capacitaciones que también nos puedan dar desde nuestros mismos proveedores que son parte importante o una herramienta indispensable para nosotros. Entonces, siempre nuestra búsqueda actual es seguir en ese proceso de hacer cosas nuevas para mantener esa diferenciación y buscar siempre dar ese mayor impacto en los consumidores que cada vez que, en cualquier punto de contacto que tengan, puedan llevar a la marca, a su mente y tenerla siempre como ese top of mind, digamos. Esa es la búsqueda de estar siempre diferenciándonos. Bueno, Vanessa, te agradecemos muchísimo por compartir esta tarde con nosotros. Desde acá, desearle todo el éxito y que vengan muchos años más que podamos seguir celebrando. Te agradecemos mucho por compartir esta tarde con nosotros. Al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y que sigan los éxitos también para ustedes. Que así sea. Gracias, Vanessa Azuoto, gerente general de La Media. Seguimos nosotros con más información. Sigan acompañándonos. Gracias. 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 Dieito de la misionera, como siempre, en alerta, vendiendo a full en este día especial, día de la patria, esperando a los clientes también el día de mañana. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está la audiencia? Justamente el día de hoy, como decís, tenemos una variedad de productos que viene de los más chicos hasta los más grandes. Entonces, misionera, nos hicimos cargo de agilizarle el trabajo a nuestros clientes. Entonces, montamos combos de todos los productos que ustedes se puedan imaginar e incluso también damos la posibilidad de que cada cliente arme sus propios combos. ¿Por qué? Porque tenemos muy buenos descuentos, claro que sí, pagando al contado y como siempre mencionamos, al crédito que nos caracteriza, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí está. Yo vine pensando hoy en una jarra eléctrica, en una batidora, pero ¿puedo llevarme la batidora a la jarra eléctrica, a la cafetera, a ver, ¿cómo? La licuadora, la paila, no, de todo, de todo. O sea, vamos a regalarle cosas útiles a mamá, un combo a buen precio. Claro que sí. Productos de calidad. Así mismo, de calidad. Entonces, incluso como pueden ver en cámara, ¿verdad? De colores, o sea que aparte de tener las opciones de varios combos, tenés el color que vos te guste incluso, ¿verdad? Fíjate, acá, por ejemplo, tenemos lo que serían los combos de los hornos con micro onda, en un mueble, esto sale muy buen precio, tanto crédito como el contado, podemos ver, claro que sí. Entonces, fíjate bien, en ese combo también te podemos ver para que vos de paso le puedas regalar a tu mamá lo que serían los bolts para el horno. Estos son bolts de silicona, nos acaba de llegar preparándonos por el Día de la Madre. Yo me quedé muy curioso con esto. Contanos un poco rápidamente. Entonces, mira, son mothballs de silicona que pueden ir al horno, resisten la temperatura, y esto es algo que a toda la mamá le va a gustar y le va a encantar, te puedo asegurar. Impresionante, sinceramente, mira. Mira, qué novedoso esto. Bueno, y va al horno. Va al horno. Resiste toda la temperatura. Así mismo, así mismo, va al horno. Entonces, tenés buenos moldes, va a salir una torta muy, muy rica en estos moldes, por ejemplo. Y subiendo un poquito más nuestra galera de regalos que preparamos justamente, estuvimos conversando detrás de cámara de esta cafetera que tiene una... Muy novedosa, muy novedosa la cafetera. Es pequeña, pero especial para mamá que trabaja mucho. Realmente, rápido se hace. Es una novedad desde Italia, me decías. Sí, es la cafetera italiana como se suele conocer, ¿verdad? Y esto es eléctrica, entonces no tenés que tener vos la cocina en tu oficina, ¿verdad? Ya directamente, justamente en la oficina o en la casa, ya tiene su soporte de voz conectada y esto ya calienta solo, ¿verdad? O sea, que ya tienes todo en uno prácticamente. Bueno, de todo realmente. Este color para mamá, que toma mate. Exactamente. Este combo. El combo de mate, tenemos de varios colores, ¿verdad? Ahora hicimos, con homenaje a la patria que estamos justamente también, en el día, hay que, cabe recalcar eso justamente, ¿verdad? Entonces, tenemos varios combos, varios colores, es cuestión de que se acerquen o contacten. ¿Sabes qué estoy pensando? En el pororo que la mamá, abuela, le ofrece al nieto cuando va a visitar. Ah, sí mismo, así mismo. Es una versión actualizada, ¿verdad? De lo que sería el pororo, para preparar pipoca. Pipoca. Ahora, por oro creo que decimos por el este, el país, ¿verdad? Palomita. Palomita. Entonces, esto es, vos colocás nada más ahí conectada y esto, en dos minutos ya te sale la pipoca, ¿verdad? Espectacular. Bueno, estamos observando de todo, de todo, de todo así. A ver, lo más grande, si me muestras rapidito, Dieguito, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos. Claro, claro, claro. También estamos, aparte de las promociones de la madre, estamos en Misionera Outlet, ¿verdad? Porque estamos en nuestro mes de aniversario de Misionera también. Ok. Entonces, decidimos hacer la temática de Outlet. Estamos con muy, muy bajos precios en todos los productos de que pueden observar acá. Justamente, son descuentos totalmente reales, en productos totalmente nuevos. Entonces, esta es una novedad que también me gustaría poder mostrarles, justamente, para que no pase de alto, ¿verdad? Exacto. De todo vemos acá, la cocina eléctrica, microondas, esto que puede ir al quincho. Realmente, de todo, productos nuevitos. Nuevos. Con garantía. Así mismo. Con precios accesibles. Bueno, y por último, Diego, y algo muy importante. Están haciendo un sorteo el día de mañana. ¿Cómo la gente puede participar? Exactamente. Estamos realizando un sorteo por el Día de las Madres, como mencionaste, justamente, de un kit de planchita con el secador de pelo. Y los pasos a seguir para poder participar son bastante simples. Vos tenés que darle, seguir a nuestra página en Instagram de Misionera de C.A., de Piroecoturismo, así mismo. Darle like a la aplicación. Hacer un posteo y ya está participando. Tienes que etiquetarle a una persona. Bueno, aclaramos que es vía redes sociales. Vía redes sociales. En la página de Misionera. ¿Cómo están con Misionera? Estamos en las redes sociales, en Facebook como Misionera de C.A. y en Instagram también como Misionera de C.A. El sorteo vamos a estar realizando en la plataforma de Instagram, en vivo, el día de mañana, en el extracurso de la mañana. A la mañana, en vivo, a través de Instagram. Misionera de C.A. Misionera de C.A. Así mismo y ahí mismo tenemos todos los pasos también para seguir con mucha facilidad. Precios buenos, calidad en los productos, también financiación. O sea, yo quiero pagar a cuota. Perfecto. ¿Te acomodás el bolsillo de la cliente? La más aún en estos tiempos difíciles. No, claro, por supuesto que sí. Y también, como siempre, solemos mencionar que todos los productos que podemos observar acá pueden hacer su reserva al número que está apareciendo en el Zócalo. Y todos los accesores de venta están justamente muy atentos para poder aclarar cualquier duda de lo que quedó, de todo lo que vimos acá y también del procedimiento del sorteo que vamos a realizar justamente el día de mañana. Diego, un capo como siempre. Muy amable. Muchas gracias. Muy bien, desde Misionera ustedes vieron la cantidad de opciones. Impresionante. Uno viene aquí y se marea y ya no sabe con qué salir para regalar a mamá. Puedes hacer tu combo. Realmente, las opciones son muy, pero muy variadas. Con ustedes nuevamente, compañeros. Gracias, Luis. Realmente, muchas opciones para comprar y para elegir en este día de la mañana. Definitivamente. Gracias. Hasta el próximo contacto, Luis. Así será. Un abrazo para todos. Hasta luego. Cambiamos de tema. Ahora vamos hasta la ciudad de Capiatá con nuestro compañero Raúl Bogarín. Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernanda. Rolando y a todo el equipo de Tarde Noticias. Nos encontramos aquí en el barrio San Patricio de la ciudad de Capiatá para hablar acerca de este violento asalto a tempranas horas de la mañana. Seis y veinte. Llegaron cuatro delincuentes. Tres descendieron de un vehículo antiguo. Rápidamente se trasladaron hasta este lugar donde estaban ya preparados como para ir a trabajar. Don Alejandro, él tiene una empresa que es constructora. Iban a ir ya para trabajar y de esa manera los sorprendieron a estos delincuentes quienes actuaron de manera violenta y para que se den cuenta de eso, él está todavía con la venda porque le hirieron en la cabeza y también a su personal, quien está al lado de él. Don Alejandro, ¿y de tu culo, André? Sí, y de tu culo, André. Estoy muy choqueado y me van a disculpar. Yo estoy muy choqueado todavía porque tenía que pagarle a los personales la plata y casi llevaban toda la plata que tenía, era de los personales y se fueron a mudar. Y... Ayer nos van a ir visto, la escuela de que era una caja, yo acá, yo acá, yo en bollito, y viven, y coa, ya... Oye, por... Y se dejé, ya... Se la recuad con la plata, 6 millones, se dejé, y no, era, ya... Ope, ya era la mochila, ya... Ope, a ver, ojo, la plata, ope, y te la abre plata, la personal, vengo, a la... Para la... Lo que se ve, ahora, era un vapor, ¿eh? Ya, la... Ola... Este... Deberían de perjudicar. Deberían de perjudicar. Y hoy se ve, si no, se atrasa, oye, la personal, o mi, o puta, sin cobrar allá, ojo para sí que le hay plata, cuero, o mi, o mi, las hace, así. Pero, al hacer la ayuda, en el gobierno, no, pero, la zona, no hay forma de traer, la gente, te tiene la asalto, o mi, o mi, ya es, ambas posibilidades, y que tú, no, ahí se la, oye, solucionar con el problema. Porque, antes de recuperar, hay más plata, también, don Alecán. La vez, me hay de recuperar, a ver, me hay. Y así, yo ven a pegar, oye, oye, temprano, la, oremos ser en nata, y bueno. Primera vez, ¿cuándo de ver? Sí, primera vez, durante 40 años, en ese trabajo, y oigo, se les despega la, este día, la, oye, fui se despega, y bueno. Don Alecán, oye, que también ahí, con la señora, quien estaba acá, señora, vos, estabas también, en el momento que ocurrió. Sí, yo estaba arriba, yo estaba arriba, y cuando yo escuché abajo, lo que pasó, escuché un ruido raro, entonces, yo me bajé, y le he visto a él, peleándose con el muchacho, entonces, yo subí arriba, ya veé la puerta, y salí al balcón, y dije, un asalto, no están asaltando, grité, muchísimo grité, entonces, ahí yo digo, que agarraron la mochila. Después, la señora acá, la señora, estaba acá, al lado de él, ella trabaja también con nosotros, y ella viene temprano, las seis, viene ella, y ella la que estaba, a ella le apuntalaron, con la pistola en la cabeza, y, le hizo arrodillar a ella, no tiene mamá, parece esta gente. Señora, a vos te, hicieron arrodillar, te apuntaron. Sí, me apuntaba con el revólver, y me dijo, sentate, me dijo, ahí está en el suelo, y dónde está la plata, dónde está la plata, dijo el señor, y después, el mejé, le enfocé a mi patrón, y después, ya no sé más, me quedé luego. ¿En blanco te quedaron? Sí, porque pensé, iba a disparar todo, si tenía el revólver. A vos te apuntaba, en todo momento. Sí, en todo momento. ¿Vos estabas ya afuera, esperando a tu jefe, para poder ir a trabajar, y de repente llegaron? Sí, de repente, un jefe, se dejaron, nomás, se dejaron, se dejaron, se dejaron, se dejaron, se dejaron, de repente, un jefe. ¿Cómo agén, es el jefe? Un ajén, asaltó, y ya, se dejaron, y ya, se dejaron, y ya, se dejaron, y ya, y ya, abajo, boca, para abajo, boca, para abajo, y ya. ¿Por irle reaccionado, más, porque todo armado? Está armado, tres armados, y que hubo, hay casos, pero yo, no reaccionado, que hay en rellapita, y que hubo. Primera vez, ¿cuándo es eso? Primera vez, que se dejó. ¿Vos, en Tápico, él le ha caído, una, una parte? Unas partes, le se han caído, ahí. ¿Con la culata del, el revólver? Revolver. Ahí está la situación, entonces, muy difícil, por lo que le toca pasar a don Alejandro, a toda su familia, que tiene una empresa de construcción, y va a ser destinado al pago del personal. Imagínate, en esta época tan sensible, en un día muy especial, que va a ser mañana, el Día de la Madre, muchos aguardaban, de repente, ese pago, para que puedan celebrar de una manera distinta, y es frustrado también, de esta manera, por estos delincuentes violentos, y ojalá que la Policía Nacional pueda hacer algo, porque nosotros, todos los días, venimos reportando asaltos, diariamente, más específicamente, en el departamento central, y se llevaron cerca, de 50 millones de guaraníes, que no lo van a recuperar, tal vez le agarren a estos delincuentes, pero, ¿quién le devuelve la plata? Y también, el susto que pasó a esta familia, compañeros. Qué situación terrible, la inseguridad, esta semana, estábamos comentando, hoy, que, cualquier cantidad de hechos similares, se dieron en diferentes, ciudades, y, la sensación de inseguridad, es terrible. Gracias, Raúl. Hasta luego, compañeros. Bueno, y ahora, les quiero hablar, de chía galeno, atención con esto, porque, chía galeno, contiene omega 3 y 6 vegetal, que es un complemento, diario por excelencia, para mantener, los niveles de triglicéridos, y colesterol, en rangos normales, su ingesta diaria, ha demostrado, reducir el riesgo, de padecer enfermedades, cardiovasculares, es un producto, 100% natural, y paraguayo, como vos, está disponible, en todas las farmacias, y es de venta libre. Bueno, vamos ahora, a otro punto, esta vez, hasta el aeropuerto, internacional Silvio Petirossi, porque llegaron, las vacunas, procedentes de Rusia. Exactamente, Alexis Abeyro, tiene los detalles, ¿qué tal Alexis? Hola Fernanda, hola Rolando, el saludo a ustedes, y a todos los televidentes, momento, en el cual, podemos observar, se encuentra carreteando, este carguero, de la firma Avianza, procedente de Bogotá, ya, en su interior, y en instantes más, comenzarán a descender, estas 40 mil dosis, de las vacunas, Sputnik V, que acaban, reiteramos, de llegar a nuestro país, ya, destacar, que, en la llegada, o alguna conferencia, de prensa, prevista de salud pública, y en el estar social, tras la llegada, está, previsto, que converse con nosotros, el doctor Castro, titular, del programa ampliado, de inmunizaciones, salvo él, no existe otra, autoridad de salud, de que haya llegado, hasta, el aeropuerto internacional, Silvio Petirosi, para, recibir estas dosis, sirvemos, al asesor, de asuntos internacionales, de la presidencia, de la república, el ministro Federico González, y Héctor Castro, son las, eh, principales autoridades, que están presentes, eh, en lo que va a ser, el acto de recepción, de estas cuarenta mil dosis, que posteriormente, serán, eh, trasladadas, hasta los depósitos, del programa ampliado, de inmunizaciones, había generado, mucha confusión, el hecho de que, específicamente, se tratara, de un lote, específico, como el componente A, o el componente B, finalmente, el ministro, terminaba por confirmar, esta tarde, que se trata del componente A, y una vez, que se tenga la certeza, de que, en los próximos días, llegaría otro, importante, componente, de esta vacuna, comenzarán, a aplicarlas, inmediatamente, se tiene previsto, que esto pueda ocurrir, el próximo, veinticuatro, de mayo, y se habla, de dosis, ya un poco más superiores, a las que están llegando, a nuestro país, son cuarenta mil, las de las Sputnik, que están llegando ahora, del silvio, petirosis, ya vemos, inclusive el momento, en el cual, ya todo el dispositivo, del aeropuerto, Silvio Petirosis, está desplegando, para proceder, a la descarga, de los biológicos, que acaban de llegar, a nuestro país, Rolando Fernanda, perfecto, Alexis, vamos a volver, enseguidita, nada más, contigo, allí, desde el aeropuerto, Silvio Petirosis, hasta el próximo contacto, señor, hasta luego, Alexis, Isaviro, desde el aeropuerto, internacional, Silvio Petirosis, a estas horas, toca hacer una breve pausa, y ya venimos, ¿cómo estás? ¿todo bien? Te quiero hacer una consulta, ¿cómo están tus orejas, aguantando todavía el uso del tapabocas, y tus manos, ya se estarán resecando, por el uso del alcohol, pero, ¿sabías que estas prácticas, son las que hacen que hoy, estemos bien? Son las que hacen que hoy, reduzcamos al mínimo, la posibilidad de contagio, por coronavirus, hay mucha gente que la está pasando muy mal, en los hospitales, hay personas que están perdiendo a sus familiares, a causa de esta enfermedad, así que, a seguir con estas prácticas, hace más de un año que lo venimos haciendo, y lo sabemos de memoria, utilizar el tapabocas, tener a mano el alcohol, y guardar esa distancia social, de esa manera, nos cuidamos todos. Seguimos haciendo tarde de noticias, 3 de la tarde, 50 minutos, y cuando me dieron esto, al leer el mensaje, ya sí capté, y me gustó, me gustó esto, que Pilsen celebra la independencia, con un mensaje que no es para todos, es solo para nosotros, los paraguayos, me gustó, sí, me encantó, ahí de entrada, me gustó. Y a mí me encantó, ver las fotos, que vamos a estar compartiendo, de los mensajes, que se repartieron, y en dónde estuvieron, ojo, pero ya nos va a contar más detalles, Lucas Cabrera, coordinador de marcas de Pilsen, porque queremos saber, Lucas, y que le cuentes también a la gente, de qué manera estuvieron celebrando, la independencia, de la mano de Pilsen, y también un poco tendiendo, esa manito a la gente, que está más lejos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rolando, ¿qué tal Fernanda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bien, 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 contanos los detalles Lucas. Nada, así un poco como dijeron, hoy y mañana recordamos la independencia de nuestro país, y nos gustaría, bueno, desde Pilsen quisimos hacerlo de una forma distinta, a la que estamos acostumbrados, sabemos que hay muchas personas que están lejos, y otras que hace tiempo no están en sus casas, entonces para todos ellos básicamente mandamos un mensaje de esperanza y de unión, por el Día de la Independencia de una forma única, mediante un idioma que nos genera orgullo, Pilsen muestra al mundo que el guaraní una a todos los paraguayos, y muestra que el mismo está más vivo que nunca, instalando carteles, así como dijeron ustedes en el exterior, con mensajes que no son para todos, sino solo para nosotros los paraguayos, y hay un poco algo que vos estabas diciendo Fernanda, ojo con estos mensajes, básicamente no están solamente acá en Paraguay, estos carteles están en los principales puntos de Madrid y Buenos Aires, sabemos que son unas de las tantas ciudades principales donde se encuentran más paraguayos viviendo, entonces un poco lo que hizo Pilsen fue estos mensajes poder mandarlos en los principales puntos de Madrid, y en los principales puntos de Buenos Aires, ya sea una 9 de julio, ya sea una plaza Callao, en Madrid, etcétera, y estos mensajes van en guaraní, estos mensajes son para los paraguayos que están viviendo en Madrid, que están viviendo en Buenos Aires, y a través de también lo que es digital, poder entregar todos estos mensajes a todos los paraguayos, que están viviendo fuera o dentro del país. Qué lindo. Y vos sabés que Lucas, esto también de alguna manera nos acerca un poco más, nos hace sentir un poco más en casa, me imagino para aquellos paraguayos que están viviendo en España, en Buenos Aires, sabemos que hoy estamos distanciados, y mucho más difícil estar cerca de ese ser querido, y eso también lleva a sentirnos un poco más en casa, a sentirnos en nuestro propio país. Es un poco así, Rolanda, como estáis diciendo vos, yo creo que tanto, bueno, claramente afuera es muy difícil que vos estés caminando por una nueva de julio y te encuentres con un mensaje en guaraní, y que vos sepas que ese mensaje va para vos. También nos pasa eso acá a nivel país, es muy difícil que te vayas por la calle y encuentres un cartel o una pantalla con un mensaje en guaraní, entonces es un poco esa la idea, y es un poco ese el mensaje que quisimos entregar con Pilsen, poder despertar el orgullo, poder despertar ese sentimiento de que estamos unidos, de que estamos cerca y poder vivir así estas fechas patrias. Sí, estaba viendo acá uno de los carteles, vos me dirás, Lucas, en dónde exactamente se colocó esto, pero me encantó una de las frases que decía que celebremos eso que nos une en estos momentos tan difíciles. Eso está en Asunción, ¿verdad? Ese mensaje está en Asunción, el mensaje que estamos mandando un poco a Madrid, que en realidad es el mensaje más fuerte que estamos mandando a Madrid, que básicamente significa, feliz día Paraguay, que nadie nos robe la alegría y la libertad. Un mensaje bastante fuerte que estamos mandando en los principales puntos de Madrid. Y hasta ahora, ¿cómo sintieron la recepción? No sé si ya tuvieron algunas repercusiones también en redes sociales, Lucas. No, total, nosotros subimos, publicamos básicamente esta acción al mediodía y la verdad que la interacción que estamos teniendo con la gente es única. Estamos viendo de que la gente va a los puntos, está subiendo las fotos, tanto gente desde Madrid como gente de Buenos Aires y también los paraguayos, que básicamente están un poco recorriendo el centro. Están subiendo sus fotos, están encontrándose con esto y la verdad que les llama mucho la atención y celebran un poco el hecho. Qué lindo. Vos sabés que Lucas destacó esto y no solamente por el Día de la Independencia, sino que Pilsen es una marca que siempre apuesta a mantener, a conservar eso que es auténticamente nuestro. Y en este caso, el idioma es algo que se destaca y que viene, hay un compromiso, es lo que se ve y prácticamente se ve en la mayoría de las campañas. Sí, así mismo. Nosotros siempre con Pilsen un poco estamos trabajando y queremos mandar como que mensajes para la sociedad y poder trabajar en conjunto con la sociedad. En realidad, esto no lo hacemos desde Pilsen, esto lo hace la gente. Nosotros sabemos de que es un mensaje bastante fuerte, es una acción, por ahí parece pequeña, pero que la verdad que mueve montañas, mueve mucho el orgullo paraguayo, que es un poco lo que siempre buscamos con Pilsen. Claro, porque quien más, quien menos, uno cuando está afuera, extrañando tanto el país, Lucas, ver un mensaje en Guaraní, cuando vos te vas caminando en alguna calle de un país que no es el tuyo, te ha de generar sensaciones, emociones, mezcladas, aparte también de la añoranza, y qué lindo que hayan apostado por hacer este tipo de campañas, Lucas, pero no en castellano simplemente, sino ir y también un poco mostrar lo que es el idioma guaraní. Claro, así mismo, la verdad que el sentimiento que se tiene, como te decía, de poder caminar por una nueva de julio, de poder estar en Madrid, de encontrarte con un mensaje guaraní, yo creo un poco que sabes al leer, sabes que es para vos, sabes que te estás hablando a vos, y más que nada un poco ver de que es desde Pilsen, yo creo que la verdad es un mensaje bastante fuerte, nos están escribiendo la gente que está en Madrid, nos están felicitando, nos dicen de que la verdad no se esperaban esto, que es algo único, y más otra vez lo que celebran es el mensaje, un mensaje de unión, un mensaje de sigamos, un mensaje de sigamos manteniendo lo que es el idioma, sigamos unidos, entonces la verdad que los mensajes que estamos mandando a cada ciudad, cada mensaje es distinto, y la acción la verdad que está bastante buena, está teniendo muy buenas repercusiones. Me encanta, me encanta, ya antes en tiempos de pandemia, incluso ya llegaron a tener otras campañas buenísimas que le ayudaba a la gente, y le decía, bueno, compren esto, y van a estar ayudando también incluso a personales, al personal de Blanco específicamente, que tanto nos necesitaba y nos sigue necesitando, así que hermosa realmente la campaña, muchísimas gracias por hacer que esto se conozca un poco más también, Lucas. Gracias a ustedes por brindarnos de vuelta un espacio justamente para poder contar sobre estas acciones, y así como dije al comienzo, que estos mensajes lleguen para todos los paraguayos, así que nada, muchísimas gracias Rolando, muchísimas gracias Fernanda, y le invito a todas las teleaudiencias que nos sigan en las redes sociales como arroba.pilsen.pi para poder ver estas acciones y muchas más. Gracias Lucas, que tengas un excelente fin de semana. Gracias igualmente para ustedes. Lucas Cabrera, Entonces qué lindo esto Fernanda, del mensaje, porque nos hace sentir en casa, nos hace sentir en casa a aquellos compatriotas que están lejos de Paraguay. Caen más funcionarios de DINAC, en el marco de la investigación por el tráfico internacional de drogas, este viernes detuvieron a otros tres funcionarios de la DINAC, hasta el momento, son cinco los procesados por esta causa. Médicos quisieron llegar a Amburubizaroga, a los empujones, los médicos que se manifestaron sobre la avenida Mariscal López, exigen que se les permita avanzar hasta Amburubizaroga, para proseguir la movilización, exigen igualdad en carga horaria y otras reivindicaciones del sector. Calles peatonales en fechas festivas, hasta mañana, 35 calles de Asunción estarán clausuradas para el tránsito vehicular, y serán exclusivamente peatonales. Los locales gastronómicos utilizarán el espacio para habilitar mesas, forma parte del programa de rehabilitación económica, impulsada por la municipalidad. Alarma ante contagio masivo en Brasil, la tercera parte de los adultos residentes en San Pablo, la mayor ciudad brasileña y sudamericana, y una de las más castigadas por la pandemia del COVID-19 en el mundo, ya contrajo coronavirus, según el estudio serológico divulgado por la alcaldía. Luego de 27 años ganó en Bolivia. El decano se portó conforme exige su historia, y salió victorioso del Estadio Hernando Siles, donde se impuso por 2-1 al Always Ready, por la cuarta fecha del Grupo B, portando así una racha de 27 años consecutivos, sin triunfar en suelo boliviano por Copa Libertadores. Volvemos, volvemos al aeropuerto Silvio Petiró, sí, está trabajando allí Alexis Aveiro contigo, Alexis. Solo para comentar, Rolando, que continúa el proceso de descarga, hay como una especie de confusión, teniendo en cuenta que si nos ponemos a comparar episodios anteriores desde las llegadas de otras vacunas, ya veíamos un dispositivo en el cual estaba preparado, por ejemplo, el camión refrigerante que los trasladará hasta el depósito. Sin embargo, acá también ya partimos de la base de que no sabemos precisamente cuáles son las cajas que contienen las dosis inmunizantes, porque de un lado observamos como dos box con un tamaño bastante importante, que fueron los primeros que descendieron del avión. Pero también notamos que siguen bajando algunas otras cajas que desde lo lejos podemos presumir parecen de cartón, es decir, lejos de estar refrigerados podríamos presumir otra cosa. Sin embargo, entonces, en ese sentido mencionar que aguardamos, por lo menos en algún momento, que alguien nos indique cuáles son realmente las vacunas que están descendiendo en este momento, porque, reitero, están bajando varias cajas, algunas de dimensiones muy importantes, pero hasta ahora, precisamente, cuáles son las dosis, no sabemos, por ende estamos grabando absolutamente todo. Y mencionarles que también, como ya lo hacíamos anteriormente, aparentemente terminó el proceso de descarga, me quedan solamente esas cajas, y aguardamos la conferencia de prensa prevista por parte del doctor Castro, las autoridades de la DINAC, con respecto a la llegada de estas 40.000 dosis, la Sputnik V del fondo ruso, es un solo componente, y como decíamos anteriormente, el ministro indicaba que, una vez se tenga la certeza de que en las próximas semanas llegarán los otros componentes, inmediatamente comenzarán a aplicar estas dosis. Ok, vamos a estar al pendiente ya de esa conferencia de prensa, de esas aclaraciones que vayan haciendo las autoridades, Alexis. Hasta el próximo contacto. Hasta el próximo. ¡Gracias! La primera anotación del partido, minuto 23, un partido complicado, partido complejo, en el cual Olimpia también, tuvo, digamos, el guiño de la diosa Fortuna, en algunas secciones de remate, principalmente de media y larga distancia, de parte del conjunto boliviano, golazo de cabeza de Walter González, para el primero, y aquí, una acción desgraciada, el tiro de esquina de esa pelota, que rebota en Rodrigo Ramallo, da en su brazo, prácticamente, allí vemos en la repetición, como da en el codo, a la altura del codo, prácticamente, del jugador, y termina anotando el 1 a 1, el árbitro no se percató, evidentemente, no tenemos video arbitraje, y eso condiciona un poco, también, el tema arbitral. Ya en la etapa complementaria, sobró combustible, sobró un poco de oxígeno, para que Néstor Camacho, pueda picar allí al vacío, por el sector izquierdo, el centro al segundo palo, y allí apareció con todo, Alejandro Silva de atropellada, venía corriendo, casi de manera paralela, a la pelota, el centro, Tomá Mette, le dice, con ese pase espectacular, alucinante, Néstor Camacho, y de esta manera, queda la tabla del grupo B, de la Copa Libertadores de América, todo muy parejo, Internacional 6, Oswey Reddy, y Olimpia, al igual que Deportivo Táchira, los cuatro equipos, están con seis unidades. Buen resultado, para el equipo paraguayo, jugando en casa, en el estadio Nicolás Leos, en el marco de la Copa Sudamericana, frente a Nulce de Argentina, hablamos del cuadro Gumarelo, el pase de Zurda, de Julio Enciso, y la definición también de Zurda, después de acomodar con la derecha, de Carlos Sebastián Ferreira, minuto nueve, para el único tanto del partido, en Tuyucuá, con este triunfo, vuelve a retomar, la punta en su grupo, el conjunto Gumarelo, que está muy cerca, de clasificar, a la fase de octavos, de final, la próxima semana, va a jugar con Goyaniense, allá en Brasil, de ganar el equipo, de Daniel Garnero, ya se va a meter, a la fase de octavos, de final, vemos la tabla de posiciones, del grupo F, de la Copa Sudamericana, Libertad, en nueve unidades, Goyaniense, ocho, Neuls, quedó con cuatro, y Palestino, ya eliminado, con un solo punto. Bueno, también hizo pesar, la localía, el Quelito, River Play, en el estadio, defensores del Chaco, en Sajonia, ofició de local, frente al Sport Huancayo, de Perú, coste, que empezaba, un poco complicado, el compromiso, para el conjunto paraguayo, porque, Huancayo, se ponía adelante, en el marcador, no pudo rechazar, allí la defensa, del Quelito, y terminaba, anotando, Joacinio Arroé, minuto diecinueve, para el primero del partido, del equipo incaico, pero después, llegaría, la reacción, del cuadro paraguayo, a través, de Dionisio Loco Pérez, que hace poco, perdió a su mujer, a su esposa, otra víctima, más del COVID-19, en nuestro país, anotaba, este golazo de zurda, la dedicatoria, naturalmente, para su esposa, fallecida, hace poco tiempo, golazo, de Dionisio Pérez, para el uno a uno, ahí vemos, la celebración emotiva, de parte, del delantero, de River Plate, y ya en la etapa, complementaria, en el minuto 62, Marcelito González, anotaba, el segundo, para River Plate, que de esta manera, venció, de local, hace, una, es una victoria importante, porque lo mantiene vivo, Alquelito, en la lucha, por la clasificación, a la fase de octavos, de final, por este mismo grupo, Corinthians, de Brasil, en Uruguay, perdió 4 a 0, con Peñarol, en Montevideo, esto, Peñarol es el líder, de este grupo, pero, la próxima semana, River, recibe justamente, al conjunto, Carbonero, Peñarol 12, River Plate 7, Corinthians 4, y Espor Huancayo, con Casillero, en blanco. Bueno, mañana comienza, otra fecha, del campeonato, apertura del fútbol, de Paraguayo, la ruta, de los candidatos, al título, Libertad, Olimpia, Cerro Porteño, Nacional, respectivamente, en el siguiente material. La ruta, de los favoritos, son cuatro, los equipos, con chance, de ser campeones, de este torneo, apertura, y estos son, los encuentros, que deben afrontar, Libertad, el mejor posicionado, actual puntero, con 32 unidades, en la fecha 16, visita Dos Bocas, para enfrentar a Guaraní. Posteriormente, será local, en la jornada 17, ante Sol de América, y en la última fecha, tendrá que visitar, el Feliciano Cáceres, para medirse, con el esportivo, Luqueño. Por su parte, Olimpia segundo, con 27 unidades, el decano, sabe que no depende de sí, y en la jornada 16, va al Arseño Rico, para confrontar, contra Nacional. Luego, en el bosque de Paraúno, tendrá que recibir, a Luqueño, y por último, irá a los jardines del Quelito, si hablamos de Cerro Porteño, que también, tiene misma cantidad de puntos, 27, y le quedan los siguientes rivales, visitante en la jornada 16, ante River Play, local, en el general Pablo Rojas, por la 17, ante el 12 de octubre, y finaliza su participación, en Dos Bocas, ante Guaraní. El de menores chances, aunque el siempre complicado Nacional, comienza en la fecha 16, siendo local, en el Arseño Rico, para enfrentar Olimpia. Luego de eso, en su estadio, en el Arseño Rico, va a recibir a River, irá a Itaguá, para chocar con el 12 de octubre. Así será el camino, de los candidatos, al primer título, de la temporada. de la temporada. Bueno, y atención, porque este domingo, es día de CNT, por supuesto, y Fer ya tiene su cartón, y ustedes también, tienen que ir a comprar, el cartón, que más, tienen que elegir ahí, un número, el de abajo, por ejemplo, puede ser que ese sea, el ganador, y atención con esto, porque mamá se merece, las mejores marcas, y los millonarios premios, 2.800 millones de guaraníes, en premios, tiene CNT, doble chance, de ganar 150 millones, 1.900 millones de guaraníes, en el poderoso, y en el grandioso, un Chevrolet Camaro 2021, cero kilómetros, para los que hagan 12 aciertos, heladera Samsung, para los 11 aciertos, además, sale sí o sí, un premio de 5.000 dólares, también sale sí o sí, otro de 15.000 dólares, y sale sí o sí, la sub del momento, la que más se merece, la que más se merece, la versátil, todo camino, Audi Q2, cero kilómetro, anímate, soña, con CNT convertirlo, en realidad, CNT, ya ponemos hoy. En esta lucha, contra la pandemia, la responsabilidad, es de todos, lo más importante, es mantener, ese distanciamiento físico, el lavado permanente, de las manos, y por supuesto, también, el uso correcto, de tapabocas, y si presenta síntomas, quédese en su casa, y evite contagiar, a más gente. Bueno, seguimos en esta tarde, nublada, está, parece que se abrió, un poquitito más, hay parte, por lo menos, la parte de acá, que vemos arriba, de la pantalla, está un poco más, despejado, sí, yo tengo una propuesta, que quiera, se vaya a comprar la merienda, y que de paso, nos diga, si está despejado, o no, sí, puede ser, propuesta rechazada, por ser feriado, bueno, nos, volvemos al tema, de la información, tenemos que hablar, de esto que está pasando, en el departamento, de Itapúa, es preocupante, la situación, hoy salieron a hablar, todas las autoridades, tanto de los hospitales, como también, el director, de la región sanitaria, porque aumentaron, considerablemente, los casos, de hecho, estaba leyendo, entre algunas actualizaciones, que hay municipios, de Itapúa, que se están declarando, en emergencia, debido a que, los hospitales, están totalmente llenos, y otra cosa, que también, ya estuvo diciendo, el director, de la séptima región sanitaria, aparte, de que falta oxígeno, medicamentos, insumos, en general, también faltan, los reactivos, para el hisopado PCR, y están a punto, de acudir directamente, ya, a la utilización, de los antígenos, que si bien, es cierto, se utiliza también, mediante el hisopado, tiene una probabilidad, o una estadística, un poquito menor, y hay más posibilidad, de que llegue a fallar, o arroje, un falso negativo, o un falso positivo, pero vamos a escuchar, lo que decían, las autoridades, en cuanto a la circulación, comunitaria, nuestros hospitales, están desbordados, rebasados, siguen en aumento, y lastimosamente, estamos viendo, ya, a gente perder vida, no en una terapia intensiva, sino que, en una sala común, en una urgencia, y lo que no queremos, que llegue a pasar, es que la gente, pierda vida, en un pasillo, o inclusive, en la calle, acá en Itapúa, o en sus hogares, entonces, estamos haciendo, estando un poco, y queremos difundir, también algunas imágenes, por supuesto, de, de cómo estamos, atravesando, hoy por hoy, en nuestro departamento, hay también otra realidad, la necesidad, no solamente, de insumos, médicos, que, por la cuestión, del, la importancia, el importante aumento, de casos, que, que eso conlleva, también, la necesidad, de reponer, diariamente, mayor cantidad, de, de oxígeno, por ejemplo, que, otra de las preocupaciones, el abastecimiento, de oxígeno, a los tanques, de los diferentes, hospitales, distritales, ya no es, de manera, tan continua, de cómo se estaba, viniendo, haciendo, no estamos, pudiendo, dar oxigenación, al nordeste de Itapúa, y eso hace, que nuestros hospitales, acá, cabecera, estén, totalmente, saturados. Yo diría, ya que estamos entrando, en una etapa de desgracia, ahora, en el departamento de Itapúa, por los casos de COVID, que se están dando, ahora, y, entre medio, nuestras patologías, polivalentes, accidentados, estamos recibiendo, gran cantidad de accidentados, ¿verdad? Heridos de armas de fuego, heridos por armas blancas, diversos tipos, de complicaciones, que están, sufriendo nuestros pacientes, con patologías polivalentes, que se les suman, entre medio, entre nuestra población, de pacientes, con patologías polivalentes, casos de COVID, que, que, detectamos, y, tuvimos que crear, ya en el hospital regional, también, un bloque respiratorio, donde estamos internando, casos COVID, ¿verdad? Con la misma cantidad, de recursos humanos, que contamos, ¿verdad? Tenemos que expandir, de alguna forma, nuestros recursos humanos, ¿verdad? para que puedan dar soporte, a todo lo que son, las patologías polivalentes, cirugía de urgencia, terapia, recién nacido, con complicaciones, accidentado, herido de arma blanca, también, a la par, ahora, tenemos que estar atendiendo, casos COVID, y, a la par, se está llevando a cabo, la campaña de vacunación, COVID, y de influenza, ¿verdad? Todo eso está desbordando a nuestro personal, ¿verdad? Ya la capacidad de respuesta está totalmente superada, vamos a empezar probablemente a ver gente que, que muere por distintas patologías, ya no solamente COVID, ¿verdad? Probablemente en su casa, en la calle, durante el traslado hasta el hospital. Es el momento más difícil, realmente, para todos los profesionales, de salud, para todos los pacientes, para todos los familiares, que se encuentran dentro de la institución. Estamos en colapso total. No hay lugar para internar a los pacientes. Los pacientes están por los pasillos. No tenemos más bocas de oxígeno, para poder, darle ese medicamento esencial, en este, que necesitan, en esta enfermedad. Estamos escaseando, en equipamientos, para protección de los personales de blanco. Estamos escaseando en medicamentos. Estamos escaseando en, la recarga de los, balones de oxígeno, ya que las presiones, ya no están dando. Lo que se cargaba antes en media hora, ahora se está cargando en dos horas. Bueno, y seguimos hablando de la cuestión sanitaria. Tenemos que hablar de lo que ocurrió este mediodía, también sobre la avenida Mariscal López. Sí, con un gremio de médicos, que se estaba manifestando, exigiendo igualdad en la carga horaria, intentaban llegar, por la avenida Mariscal López, hasta enfrente, de Burú Villaroga, situación que no fue permitida, por la policía, y esto desencadenó, en un conflicto, en disturbios, entre parte de los médicos, que se manifestaban, en contra también, de los efectivos policiales. Pero vamos a escuchar, esto tiene audio ambiente, cuál era el reclamo, cómo empezaba todo, y después ya cómo se caldeaba, aún más, el escenario. ¡Dejen no pasar! ¡Dejen no pasar! ¡Dejen no pasar! ¡Dejen no pasar! ¡Este es el trato que nos da hoy! ¡Dejen no pasar! ¡Dejen no pasar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Todos los ciudadanos tienen libre tránsito. ¡Dejen no pasar! 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 Como dice nuestro himno nacional, en un 14 de mayo, y este es el trato que nos dan por pedir igualdad. ¡Miren cómo me están buscando! Comisario, presidente. O sea, amigo, la libertad de manifestación está garantizada, ustedes saben. La constitución dice que poder transitar libremente. Vamos a pasar mal. A la cita, no, doctor. ¡Por pedir trato igualitario! ¡Por pedir trato igualitario! ¡Dejen no marchar! ¡Dejen no marchar! La constitución nacional nos garantiza una libre expresión. ¡Porque vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Ven no marchar! 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 ¡Vámonos! 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 Plano internacional y tenemos que hablar de esto porque en Cuba van a iniciar una vacunación masiva con vacunas experimentales. La Habana concentra una campaña de inoculación masiva con las dos principales postales vacunas cubanas contra el COVID-19, Abdala y Soberana 02, a la espera de su autorización por las autoridades reguladoras y datos sólidos de eficacia. En el primer día del estudio de intervención poblacional, no puede considerarse vacunación hasta que ambas fórmulas se certifiquen. Comenzaron a administrarse dosis de Abdala en cuatro de los 15 municipios de la capital, a los que se sumarán otros tres al final de mes y los restantes ocho entre la segunda quincena de junio y agosto. El estudio comenzó con la aplicación de la primera de las tres dosis de este candidato vacunal, el más avanzado en este momento a mayores de 60 años. Siguiendo en el plano internacional tenemos que hablar de este conflicto que todavía sigue en el Medio Oriente. Ya son más 100 las víctimas de la escalada de violencia, la mayoría de ellos palestinos. Hamas volvió a lanzar cohetes contra objetivos de Israel, que suspendió una inminente ofensiva terrestre. Israel seguía castigando hoy la franja de Gaza con artillería y bombardeos aéreos en respuesta a una nueva andanada de cohetes disparados desde el enclave controlado por Hamas. Pero detuvo una ofensiva terrestre en este conflicto que ya deja más de 100 muertos, la mayoría palestinos. El ejército desplegó el jueves carros y otros vehículos blindados a lo largo de la barrera que separa Israel del enclave palestino, de donde el ejército israelí se retiró unilateralmente en el 2005. Y son varias las recomendaciones a tener en cuenta para evitar la COVID-19. Las más importantes tienen que ver con el lavado de manos de forma frecuente, el uso de mascarilla. Y también otro dato importante, la no automedicación. Si es que presentas fiebre, dolor de cabeza, dolor corporal, incluso dolor de garganta. Y antes de presentar una dificultad respiratoria, consultar lo antes posible al Centro de Salud más cerca. Pasaron algunos instantes de las cuatro y media de la tarde, seguimos acompañándoles. Estamos recibiendo muchos mensajes en el WhatsApp ya desde ayer de gran cantidad de personas que está viajando al interior. Si lo van a hacer, cuídense, intenten mantener al máximo posible las medidas sanitarias. Esto era lo que pasaba durante esta tarde en la terminal de Asunción. Recuerden, no hubo liberación de buses, tampoco se aumentó la cantidad. Están trabajando con la normalidad y los horarios habituales. Pero esto, sumado a la gran cantidad de pasajeros que intentan viajar, genera todo tipo de problemas. Más al igual que el que vamos a escuchar a continuación, el reclamo de una persona que se quejaba de la cantidad de gente que había dentro de la terminal y que no se mantenían las distancias correspondientes. Yo viajo a Villarrica. ¿Tuviste inconvenientes para comprar tu pasaje? Sí, la verdad que sí, porque es todo un quilombo ahí arriba para comprar el pasaje. La gente que se pelea por el pasaje, los vendedores mismos, se gritan a voces, se dicen sus verdades. No, esto es mentira, el pasaje es muy caro. No, que ya no haya asiento, que sí hay, hay una verdadera confusión en todo esto. Además, el precio de los pasajes también. Algunos son muy caros, algunos no variaron, pero realmente es todo un quilombo. Viajar en esta fecha es muy complicado. ¿Por qué notaste una fila de varias personas ahí arriba? ¿Cuánto esperaste? Yo esperé básicamente media hora. Ahora estoy esperando, o sea, me mintieron básicamente en el horario de la salida del colectivo. Y mira, la aglomeración que hay acá adentro es increíble. Yo tuve que hacer cualquier cosa para poder salir acá y estar en un lugar poco, donde hay menos gente, ¿verdad? Y es realmente complicado. ¿A qué hora te dijeron que tenía que estar acá tú? A la una. Y te pasaron, a ver, varios minutitos, 20 minutos. 20 minutos, y todavía ni señal de mi bus. O sea, que sí o sí tenés que esperar acá, porque si no, si estás afuera... Yo no sé qué va a pasar, no sé si mi bus ya se fue, no sé si mi bus va a venir. Sí, es algo incerto, realmente. ¿Y en cuanto al costo, cuánto notas de diferencia? Y básicamente fueron 20 mil o anillas de diferencia, más, de lo normal. ¿De Semana Santa viajaste? No, de Semana Santa no. ¿Y te dijeron que vas a ir sentado o no sabes? Es muy incerto. Realmente es muy incerto. No sabemos si, qué sé yo, alguien ya compró antes el asiento que yo compré. Siempre hay disputas por eso. ¿Hay vendedores afuera, me decía? ¿Cómo es eso? Y sí, había básicamente, vos te bajas a la cabina para comprar el pasaje, y qué sé yo, no sé, no sabes qué clase de vendedores son, pero te ofrecen pasaje, es para tal parte, para tal parte, qué sé yo, no, 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 venía acá, amigo, este sale ahora, no, no, ese no sale, ese sale más tarde, este está más barato, y realmente vos no sabes de qué guiarte, ¿verdad? No estás seguro de las cosas, de comprar tu pasaje. ¿En tu caso compraste una empresa en particular? Sí, en mi caso sí compré una empresa en particular. ¿No, caso para reclamar, digo, verdad? Claro, claro, ya me pasó, inclusive ya me pasó eso, en Navidad justamente me dijeron, yo vine para viajar, qué sé yo, a las 7 de la tarde, más o menos, y había sido el colectivo, salía a las 10, o sea, el pasaje que me vendieron salía a las 10, me fui a reclamar, bueno, todo un tema, una disputa ahí, porque yo quería mi pasaje, o sea, quería mi dinero para comprar de otra empresa, porque obviamente ya me rayé y no quería más, que vuelva a pasar eso, ¿verdad? No quería más comprar con esa empresa, quería ir a otra empresa, pero me dijeron, no, te cambiamos el pasaje, este sale ahora, y yo ya no puedo más confiar después de eso, ¿verdad? Bueno, cambiemos de tema, hablemos de algo agradable, ¿cómo lo es? Por un lado, los festejos por el Día de la Madre y también nuestro dulce idioma, ¿verdad? Exactamente, y Emi va, es como ya nos tiene acostumbrado, preparó un material especial por el Día de la Madre. Oyeja, a ese cuera canio ure, o esa ure, yoko jajapirame. Oyeja, a ese cuera canio ure, o esa ure, yoko jajapirame. Oyeja, a ese cuera canio ure, o esa ure, yoko jajapirame. Oyeja, a ese cuera canio ure, o esa ure, yoko jajapirame. Muy agradecida con Dios, con la vida. Sí, y gracias a eso ella nos crió, como seis hermanos, bueno, siete, uno falleció, y ella nos crió gracias a esto. Todos estudiamos, todo con sacrificio. Con lucha, con todo. Y cuando uno quiere, puede. Lo que no quiere trabajar, nomás le dicen que no hay trabajo, nada, pero cuando uno quiere, puede. Se, ni unico pete, y minto, hoy en��를, covipipi. Ajá, el cuero canio ure, yoko jajapirame. Oyeja, a suapipipi. Y me educuerape, daipori, yoko jajapirame. Oyeja, a ese te.o, ure, yeste.o, yeste.o, y entonces, ojajabame. Siempre la callarín, pegante de la coja, no no cua. Ahí pico la sopa a mí. Ah, ya ves. Ah, ahí pica por ahí, que hayan de sopa. Mañana, no se vaya a ver. Callarín, los poños, para la coja. ¿La hay coche más, no hay nada? El cuarto, ¿qué es lo que nos dice? El cuarto, pues. Enseguidita volvemos con el material de Emi, porque tenemos que irnos rápidamente al aeropuerto, se hablaban del doctor Victor Cáceres. Los camiones con una escolta de guardia de las fuerzas militares. Y esto llevamos al Centro Nacional de Vacunas, en el programa ampliado de inmunizaciones. Posteriormente se hace un cotejo del cargamento, se verifica los lotes, se verifica con el informe si esto está así. También acompañándonos la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, Dinavisa. Y posteriormente a esto, también se evalúa la fecha de caducidad, o sea, todas las características de lo que representa esta vacuna. Una vez instalado ahí, siguiendo estrictamente la cadena de frío, manteniendo eso para asegurar la viabilidad de estas vacunas, la seguridad y su eficacia. Nosotros eso lo tenemos en el almacén del programa ampliado de inmunizaciones, que es el Centro Nacional de Vacunas. Y al finalizar esta semana, posterior al análisis de cómo va surgiendo el proceso de vacunación, se evaluará la redistribución de la misma en las regiones. Ahora vamos a recibir y vamos a acotejar todo ya en el programa ampliado de inmunizaciones. ¿Primera dosis o no tienen la información? No, la información que tenemos es que el componente uno, pero eso vamos a acotejarlo una vez que esté ahí, al igual que, como decía, la fecha de caducidad, el número del lote, y de acuerdo a eso también establecer posteriormente la estrategia. ¿Las próximas dosis? Como había dicho el señor ministro, nosotros esperamos que en las siguientes tres semanas se pueda obtener un mayor cargamento también con respecto a este tipo de biológico que estamos hablando de Sputnik V. ¿Ya no podemos hablar de bajar el rango de edades en las personas a ser inmunizadas? Vamos a evaluar al final de esta semana. Recuerden que a partir de mañana, a todas aquellas personas que no pudieron asistir en el día que le correspondía por terminación de número de cédula. Entonces, tienen la posibilidad del fin de semana de recuperar ese turno, de acceder a la vacuna, y una vez culminada esta semana, entonces valoraremos cómo seguir, no solamente en el rango de edad, sino que también con la disponibilidad de vacunas distribuidas, así como también evaluar nuestra posición en cuanto a logística en relación a los cargamentos que están llegando. ¿Cuántas vacunas quedan, director? Al inicio de la jornada de hoy, está aproximadamente 25.000 dosis. Nosotros tenemos un promedio de asistencia de 7.000, entre 6.000 a 8.000 era el rango desde el lunes pasado. Llevamos ya entonces 28.000 al cierre parcial de ayer a las 17 horas. Digo parcial porque siempre continúa después el registro y propiamente la vacunación. El día de hoy, por reportes que tenemos y por la percepción que llevamos tras las visitas en los vacunatorios, muchísima afluencia de personas, con lo cual celebramos eso también, y vamos a valorar con todos estos elementos a finalizar esta semana cuál va a ser el proceso de vacunación a partir del lunes. ¿A dónde se va a alquilar esto? En realidad, esto nosotros hacemos, la planificación de acuerdo al número de registrados en la plataforma, ¿verdad? Recuerden que el registro e inscripción es la manifestación de las personas de recibir la vacuna, o sea, el deseo de recibirlas, y a nosotros nos sirve mucho esa herramienta porque de acuerdo a la cantidad de personas registradas por región o departamento, vamos distribuyendo las dosis correspondientes. ¿Cuándo se tiene previsto la llegada de un mayor lote de dosis? Vamos a evaluar, en realidad soy el director del país, vamos a evaluar nosotros, como les decía, al culminar esta semana de vacunación, cuántas dosis disponibles tenemos, cuál es la brecha aún por vacunar, y posteriormente dar una información certera al respecto. ¿Cuándo va a necesitar a cuarenta, pero es a cuarenta mil personas? Insisto, nosotros tenemos que valorar cómo va culminando esto, siempre cuando nos referimos a cuarenta mil dosis del componente 1, obviamente esto no puede ser, está administrado como doble dosis, por eso es que para cuarenta mil personas. Pero el mensaje más importante es que nosotros al finalizar la semana vamos a tener un análisis mucho más concreto y de acuerdo a eso planificar lo que viene para el lunes. Esa información no la tenemos en el día de hoy, pero de cualquier manera nosotros con esta llegada alivia muchísimo lo que representa disponibilidad de vacunas y al igual que con otras vacunas que hemos recibido también una parte, no son componentes diferentes, pero sí establecimos estrategias de tal manera a garantizar un esquema completo, esto no va a estar tampoco fuera de esa norma y por otro lado también llegar a la mayor cantidad posible de personas, tampoco esta situación va a estar fuera de esa norma. Director, la vacunación contra la influencia, usted dijo días anteriores que ya fue liberada para adultos mayores de 60 años, sin embargo las personas acuden a los vacunatorios y los directores o los vacunadores dicen que no tienen un documento oficial para poder inmunizar a estas personas. Claro, la interpretación deliberada me parece que en ese sentido no es muy feliz, ¿verdad? Yo tengo que hacer una aclaración al respecto. En la vacunación contra influenza, la estrategia es absolutamente diferente a la vacunación contra el COVID. Primero porque no hay inscripción y registro, no se requiere agendamiento y está enfocada ya en una población vulnerable, así como es en el caso de COVID, pero las fases que establecimos o los grupos a vacunar se establecieron de tal manera evitar aglomeraciones en un tiempo donde la transmisión comunitaria es intensa en relación a COVID. Es por eso que se hizo esa separación por grupos y me refería yo a que si una persona de 60 años que aún no tiene posibilidad de recibir la vacuna contra el COVID y se acerca a un vacunatorio en esos casos, que no sea sistemático, pero sí atender esa situación, siempre con la premisa de evitar oportunidades perdidas. Los grupos separados por semana corresponde a la vacuna contra influenza. En este momento los niños de seis meses a tres años, las personas de cuatro años a 59 años con factores de riesgo de enfermedades crónicas, las embarazadas, las mujeres que dan de mamar a niños menores de seis meses, así también a los profesionales de la salud, a los docentes con un certificado expedido por el Ministerio de Educación y posteriormente, claro, avanzamos con las personas de 60 años, pero insisto, esto de las fases no es como en el caso de COVID que se debe cumplir por una cuestión de disponibilidad de vacunas. En el caso de influenza, responde a evitar aglomeraciones y de esa manera evitar la posibilidad de contagios en los vacunatorios que son del programa regular, que son diferentes a los vacunatorios COVID. Alrededor de 15.000 personas adultas y por encima de 8.000 niños es lo que llevamos el reporte parcial al día de ayer. El día, recuerden que la vacunación contra influenza forma parte del programa regular de vacunación, se hace cada año, pero es el programa regular. El año pasado se habían administrado 1.200.000 dosis en un mes y este año contamos con 1.600.000 dosis, con lo cual nosotros vamos a ampliar esto. La velocidad de administración de la vacuna contra influenza es también muy importante. Hicimos el lanzamiento el jueves y el viernes en el resto de las regiones de la semana pasada y oficialmente y logísticamente fue evidente a partir del lunes, con lo cual nosotros también vemos este número creciente que va a ir aumentando, sobre todo porque las personas ya están viendo en sus vacunatorios que conocen la llegada de las vacunas y eso hace también que concurran con el horario que les quede mejor en ese tiempo. Salvo el compromiso del fondo ruso de que las próximas dosis llegarían en 20 días aproximadamente, como lo decía el ministro, ¿qué otras están cerca? ¿Cómo están las conversaciones, el mecanismo COVAX? Así como había manifestado el señor ministro, nosotros también estamos esperando la llegada de más dosis de otras plataformas. Esa información siempre, particularmente yo, como no soy el vocero oficial, siempre estoy sujeto a las informaciones que nos dan las autoridades. Lo que corresponde a mi competencia sería la logística interna una vez llegada al país. ¿Cuál es el caso del segundo dosis de la vacuna? ¿Cuál es el caso del segundo dosis de la vacuna? ¿Cuál es el caso del segundo dosis de la vacuna? Exponencialmente, muy bien. En el sentido de que la semana pasada habían 8.000 personas con dos dosis completas. Al cierre de ayer, 25.000 personas con dos dosis completas. Es tiempo de segundas dosis de COVAXIN, de aquellas personas que recibieron la primera dosis en la primera semana de abril. Y será tiempo de segunda dosis de AstraZeneca, de aquellas personas que recibieron la primera dosis en la tercera semana de marzo. Por lo tanto, respetando el intervalo, me refiero a AstraZeneca, de 8 semanas. Entonces, desde la próxima semana también arrancaría la segunda dosis de AstraZeneca. Todas las personas que recibieron una dosis de cualquier tipo de vacuna tienen garantizada la segunda dosis. Muchas gracias a todos. Héctor Castro, titular del programa aplicado a inmunizaciones con respecto a la llegada de estas 40.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Haciendo referencia a una especie de balance también con respecto a cuántas ya fueron aplicadas. La disponibilidad hablaba de que cerca de 28.000 personas ya recibieron ambas dosis. Y se aguarda la llegada. Reiteramos, hay un compromiso del Fondo Ruso de que la próxima dosis o las próximas dosis llegaran en 20 días aproximadamente. Entre tanto, se va a verificar ahora el lote, qué componente específicamente es el que se trajo en este viaje. Y en base a eso ya también hablarán sobre la disponibilidad o la aplicación de las mismas, Rolando Fernanda. Claro, principalmente porque en un momento se dijo, ellos van a corroborar ahora eso si es que todas son solo para primera dosis. Hay que recordar que la diferencia entre la Sputnik V y las demás vacunas es que la Sputnik V especifica este para la primera dosis y este para la segunda. Incluso se diferencian por los colores de cada uno de los frascos, por así decir. Así que estamos atentos a cualquier otra novedad. Gracias, Alexis, por este contacto. 16 con 48 minutos. Hacemos una brevísima pausa y ya volvemos. Para mantener la buena salud y evitar la propagación del coronavirus es importante conocer y cumplir tres pilares fundamentales. Por un lado, el uso permanente de tapabocas, sobre todo si vamos a estar en espacios cerrados y con poca ventilación. Por otra parte, el lavado constante de manos con agua y jabón y también la utilización de alcohol al 70. Por último, pero no menos importante, el distanciamiento de uno a dos metros entre vos y las demás personas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, continuamos en Tarde Noticias en el segmento deportivo. Hablemos de esta historia de película realmente. Sobrevivió al Titanic a esa tragedia histórica y después terminó ganando una medalla de oro, una presea dorada en los Juegos Olímpicos de 1924 en París, Francia. 1912 fue el año de uno de los mayores desastres marítimos de la historia. La tragedia del Titanic. La historia en sí misma es más que conocida el barco más grande del mundo, el iceberg y el hundimiento. Murieron un total de 1.496 personas, alrededor de dos tercios de las 2.208 a bordo del barco que se hundió en el océano Atlántico. El desastre del Titanic ocurrió a la madrugada entre el 14 y el 15 de abril de 1912, menos de un mes antes de que los Juegos de la Quinta Olimpiada se celebraran en Estocolmo. Richard Norris Williams estaba a bordo. En aquel momento el americano de 21 años y que viajaba junto a su padre, Charles Dwan, soñaba con volver a suelo propio en los Estados Unidos y ganar el US Open. Mientras el barco se hundía, Norris Williams y su padre se mantuvieron a bordo, pero cuando finalmente se comenzó a sumergir en el agua, decidieron saltar y nadar. Sin embargo, el padre de Norris Williams no lo consiguió. Se cree que una parte del barco le golpeó cuando estaba entrando en el agua. Pero Richard Norris Williams, por su parte, sobrevivió en el agua congelada durante seis horas, agarrado a un salvavidas. Aquel tiempo en el agua hicieron que las piernas de Norris se hubieran congelado para cuando fue rescatado. Los doctores le recomendaron la amputación, pero se negó. Voy a necesitar estas piernas, contestó. Y su decisión terminó siendo la adecuada. Solo 12 semanas después de la catástrofe consiguió volver a las canchas y jugó un partido de tenis contra otro sobreviviente del Titanic. Finalmente, en los Juegos Olímpicos de París 1924, 12 años después del desastre del Titanic, alcanzó la gloria olímpica tras ganar la medalla de oro en el evento de dobles mixtos. Y así Williams, en vez de despertarse de sus sueños, cumplió cada uno de ellos, incluso después de la pesadilla que había vivido. Bueno, cambiemos de tema, hablemos ahora de fútbol femenino, porque comenzó la tercera fecha al día de hoy en el Estadio Luis Alfonso Yanni. Tercera jornada del Campeonato Apertura del Fútbol Femenino. La victoria de Sol de América, goleada por 5 a 1 frente al equipo de Nacional Humaitá. Con esto alcanza provisoriamente la punta del campeonato. Llega a nueve unidades, misma línea de puntaje que Cerro Porteño, Libertad, Limpeño y Deportivo Capiataque. Son los equipos que comandan en el fútbol femenino de nuestro país. Y ahora se suma el equipo de Sol de América. 5 a 1 la victoria, 19 minutos Natalia Villasanti de penal, 65 minutos Mierta Pico, 73 minutos Jessica Román, Ana Sánchez en el 76. Y después Laura Romero anotaría la quinta conquista para Sol de América, el descuento en el minuto 84 a través de Marlene Cáceres. De esta forma, Sol de América también llega a la vanguardia al cabo de la disputa de esta fecha 3 del Campeonato Apertura del Fútbol Femenino. Ya nos estamos despidiendo de este espacio informativo. Un saludo muy especial para todas las madres. Exactamente, en especial a la mía, a todas las madres del país que disfruten este feriado. Exactamente. Nos vemos. Chau, chau. Buen fin de... Chau, chau. Chau, chau.